Cinco minutos de pura escultura. Este es el título de la nueva exposición del artista británico Anthony McCall que se ha estrenado en Berlín. Una vez más McCall esculpe con luz sus obras en esta ocasión en espacios totalmente oscuros. Los visitantes pueden pasear entre las obras de McCall un conjunto de siete esculturas que se mueven muy lentamente. La lentitud de estas obras las hace diferentes. Puedes pasar mucho tiempo en ellas. Van cambiando, puedes ver la manera en la que se transforman. Nunca se adelantan a la persona, se mueven mucho más despacio que el visitante. Algunos expertos han calificado estas obras como un comentario sobre la libertad, sobre la vida moderna y sobre la política contemporánea. Su autor, sin embargo, prefiere no explicar su sentido. He creado estas obras para el público, para que el público las disfrute y el público tiene cosas interesantes que decir sobre ellas. No necesita que yo le diga cuál es su significado. La exposición de Anthony McCall, cinco minutos de pura escultura, estará abierta al público en el Museo Hamburger Van Gogh de Berlín hasta el 12 de agosto. ¡Gracias! ¡Gracias!